Pero Ailén está yendo al Centro de Rehabilitación de Teletón desde hace ya dos años, Doña Florencia, y vos ves cambios en tu nieta. En realidad, se duplicó nuestra alegría al enterarnos de que en Mingaguazú vamos a tener otro centro de rehabilitación. Porque nosotros en realidad vivimos de la solidaridad de la gente. Para trasladarlos a estos chicos a su rehabilitación, de José Domingo Campos a Coronel Oviedo son 115 kilómetros. Y de José Domingo Campos a Mingaguazú solamente son un poco más de 60 kilómetros. Inmensa diferencia en cuanto al tiempo, en cuanto a lo económico. Entonces, mucho más facilita para nosotros y eso significa que vamos a poder llevarlo a más chicos que necesiten. ¿Cuántos chicos está trasladando la comisión ahora mismo? Actualmente estamos trasladando 8 chicos hasta Coronel Oviedo. En primer lugar, buscamos gente de buen corazón a quienes nosotros les llamamos padrinos. Quienes, acordes a sus humildes posibilidades, también aportan con nosotros mensualmente. Unos aportan 20 mil guaraníes, otros 30 mil, 50. Y en uno de los casos tenemos un poco más que hoy nos acompaña también. Bien, entonces, para complementar un poco eso, como no son suficientes, ¿verdad? Hacemos actividades. Tenemos nuestra comisión constituida, reconocida por la parroquia, por la municipalidad, inclusive la gobernación del quinto departamento. Y nosotros hacemos actividades lucrativas, principalmente festivales artísticos, que ya es algo tradicional para nosotros. En donde los artistas también se suman como padrinos sin cobrar un solo centavo. Entonces, lo recaudado queda totalmente para que podamos cubrir los gastos de traslado de estas criaturas. Esta es la comunidad José Domingo Campos. Vamos a recibirlos con un fuerte aplauso. Todos los que estamos acá, les honramos a cada uno de ustedes, porque ustedes nos demuestran que se puede hacer mucho cuando estamos juntos y cuando estamos unidos. Y ahí en esa bolsa, le voy a pedir a ella, por favor, que se acerque hasta acá. Don Carlos, vení, por favor. ¿Cuántos se juntó acá? 11 millones 40 mil guaraníes. ¡11 millones 40 mil guaraníes! Juntó la querida comunidad de José Domingo Campos. Un ejemplo para todos nosotros. Recibiros con un fuerte aplauso. Todos los que estamos acá, les honramos a cada uno de ustedes, porque ustedes nos demuestran que se puede hacer mucho cuando estamos juntos y cuando estamos unidos. Y ahí en esa bolsa, le voy a pedir a ella, por favor, que se acerque hasta acá. Don Carlos, vení, por favor. Doña Florencia, acá llegó Ailén, que tiene muchas costillitas. Vamos a ver de qué se trata esta bolsa, don Carlos. Esto fue lo que además, o sea, además...